Por suerte, la Pewe en casa. Volvió a su casa, bravo. Nos emocionó, ¿eh? Por suerte, sí. Bueno, hemos estado con él, hemos estado con él, digo yo, porque, bueno, él ha hecho público su... Su internación. ...todo su proceso de COVID, así que hemos estado ahí todos presentes de alguna manera. Y hay una buena noticia, es que Carmen... También. Despertó. Se despertó. Y la verdad va a ser una fe de mal de eso. Se está recuperando mucho. La van a pasar a una habitación común, la van a sacar de terapia intensiva, esa es la noticia. Pero hubo algo muy bueno que parece que le preguntó a Fede si ya había empezado Masterchef sin ella. ¡Ay, qué divina! Eso habla del profesionalismo. No sé si es estar mal de aquí. Eso habla de la cabeza nuestra. No, pero eso es pensar en el... En el afuera, en el lugar en el que estás también. En el lugar para adelante. Lo profesional que es ella y lo laburadora que es, que lo primero que dice es eso, ¿viste? Su laburo. Pero bueno, lo cierto es que la PUE ya está en su casa, le dieron el alta y tenemos imágenes de cuando le dieron el alta a la PUE. ¿Lo podemos ver? Perdón, pero todo el apuera me hace. Cuando llego, me gustaría comer una milanesa, huevos y papá. Estamos de vuelta, Franquita, con tu papá. Estamos de vuelta, mi amor. ¿Qué le sabe? Hermoso. No, no, no. ¿Sabes qué? Un ejemplo, tu papá. Un ejemplo, tenés un roble ahí, parado, plantado, así como lo ves, blanco. Hola, veinte días. Hola, mi energía positiva. Mi universo. Hermoso. Por favor. Qué lindo. Vamos. Hermoso. Hermoso. Bueno, ahí veíamos, mi amor, más allá de todo el chiste que yo digo que no puedo respirar y eso, 21 días internado. Mal. Mal, muy, muy mal. Y esta cosa, digo, uno ve las imágenes y abrazar a sus, las cosas que se le deben haber pasado por la cabeza a ese hombre y a todos los que han tenido una internación así, donde es un momento encima que no podés ver a nadie, que no podés tener contacto con nadie, que solo por celular o por camarita los que pueden, hay mucha gente que ni siquiera pueden eso. Entonces, bueno, y esta cosa de su debilidad, ¿viste cómo va caminando despacito y se agarra y sube un escalón? Pero bueno, por suerte ya con el alta en su casa le mandamos un beso y un abrazo para todos los que están transitando esta enfermedad y todas las enfermedades, obviamente, desde acá los acompañamos. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Uno lo ve, bueno, yo que lo conozco a Sergio, que trabaja en la radio, lo veo como chiquitito, parece como una criatura, ¿viste? Tiene un costo para el cuerpo. El COVID y la internación, siempre decimos, una persona cuando está en terapia intensiva, ni hablar si está intubada, hay una relación entre la cantidad de días que uno pasa internado y lo que necesita después el cuerpo para recuperarse, la movilidad, ¿viste? Sí, pérdida de masa muscular, pérdida de peso, todo. Bueno, y las cosas que te vas enterando, digo, esta falta de oxígeno, ahora vamos a hablar con el doctor Guillermo Montiel, para que él nos explique, digo, porque más allá de toda broma que yo digo que no me falte el aire, que sé yo, yo transité el COVID de una manera muy fuerte, por suerte no, no como... ¿Cómo le va, Doc? Gracias. Hola. Lo hicimos trabajar un lunes feriado de carnaval, así que doblemente gracias. No hay problema, no hay problema. Doctor, porque ahí veíamos las imágenes de Sergio Lapegue, que es a lo que uno tiene acceso, usted lo sabe mejor que nosotros, pero yo tengo como una sensación que, ni hablar Sergio, y ojalá en algún momento podamos hablar con él, el cuerpo queda devastado, porque el oxígeno lo es todo, absolutamente todo. Sí, 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 lo que observamos nosotros es justamente eso, no solamente por el solo hecho de estar acostado en una cama, que es como comentaban recién, sino con este virus, con esta infección, lo que vimos es que los pacientes pierden mucha masa muscular, más de lo que perderían, perderían solamente por el hecho de estar acostados. Claro. Por eso, una de las recomendaciones fuertes son las dietas hiperproteicas, las colaciones hiperproteicas, eso, desde el momento uno de la internación, tratamos de que los pacientes tengan más proteína, porque están perdiendo mucha proteína. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo serían esas dietas o esas colaciones? ¿En qué consisten, Doc? La proteína, la proteína animal, esto es el COVID, lamentablemente para los veganos, por así decirlo, vino para hacerles un paréntesis, las proteínas que hay que darles son proteínas animales, huevo, leche, carne, hay otras proteínas derivadas de las hojas, pero las animales son las mejores. Dentro de, si uno tuviera que comer toda la proteína que fuera necesaria, tendría que desayunar, almorzar y cenar prácticamente, un bife de chorizo, dos huevos fritos, licuado, banana con leche, una cosa así. Es mucho y eso no es tolerable. Entonces, por eso se hacen suplementos y colación, es decir, entre comidas se dan yogures y se le colocan suplementos de proteína a las comidas. Ah, mira. Por así decirlo, leche en polvo, una cosa así. O, no es leche en polvo, pero es caseína, etcétera. Entonces, doctor, ¿se pone? Ah, perdón. ¿Se pone? Sí, sí. No, que más allá de la alimentación, la rehabilitación muscular, también debe llevar un proceso determinado por un especialista en cuanto a qué tipo de movimientos hay que hacer después de salir de tantos días de terapia intensiva con el golpe tremendo que es el COVID y esos músculos que no responden de la cabeza a la punta de los pies, ¿no? Exactamente. El grupo de kinesiólogos respiratorios, los que se encargan de todo lo que es la rehabilitación kinésica, hay un grupo, hace un tiempo ya se formó acá en el país lo que se llama la rehabilitación respiratoria, que está a cargo de kinesiólogos. La doctora Zadia, la licenciada Zadia del Ferrer, es la que lo introdujo acá en el país con mucha fuerza y que realmente produce cambios espectaculares en los pacientes. Los pacientes tienen que ser evaluados y tienen que tener un plan de entrenamiento muscular acorde a la condición de salida del paciente y eso sí va acompañado de un plan de alimentación importante. Claro, ¿por qué? Ah, perdón. No, 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 por favor. Doc, me interesaba mucho el punto de la comida, porque no se nombró tantas veces, ¿no? Había usted relatado recién cómo era esta ingesta de proteínas, particularmente animal, con lo cual sí, sin duda, para los veganos es un problema. Pero ¿por cuánto tiempo, por eso son los chequeos de sangre posteriores, para ver si están presentes las proteínas, si todavía no lo están? ¿Qué periodo es el que tienen que mantener esta dieta? Eso es hasta lograr un peso y una masa muscular adecuada para la actividad que hacían previamente. Hay los estudios de sangre que hacemos, los citamos a los pacientes una vez que están de alta, los citamos al mes, a los tres meses, a los seis meses y al año. Lo que hacemos es justamente para no solamente ver la albúmina, sino también el colesterol, toda la parte metabólica. Y además, esta es una enfermedad que tiene un componente inflamatorio muy importante. Inflamación que se da en el pulmón, a nivel del alveolo y de los vasos, pero también a nivel del corazón, a nivel del riñón, a nivel de los músculos, que se producen también no solamente por actividad inflamatoria, sino también por microtrombosis. Entonces, eso es lo que vamos chequeando. En el laboratorio se pide además lo que llamamos el dímero D y se pide la proteína C reactiva, que uno es un marcador de inflamación, queremos saber que el paciente se vaya desinflamando, y el dímero D para ver cómo está ese estado de la población. Doctor, sabemos que Sergio Lapegua era un hombre deportista, que se mantenía activo, que cuidaba mucho su físico y su salud física. ¿En qué momento él va a poder volver a esa actividad? Porque me imagino que en el estado en el que está no es aconsejable que realice actividad física. Por así, por topar unas palabras de Marcela Sabia, uno entrena al máximo de acuerdo a lo que su músculo esté dando en ese momento. Entonces, si Sergio antes podía levantar 100 kilos haciendo brazos, 100 kilos, digamos, y ahora puede levantar solamente 10 kilos, él va a trabajar a un 80% de eso, trabajará con 8 kilos. Pero es bueno que si no hay una lesión inflamatoria a nivel del músculo, una lesión isquémica importante que impide el trabajo, lo que uno empieza es con la actividad física muscular. Nosotros en el hospital lo empezamos ya desde los últimos días de la internación, pasar toda la actividad física como para ir preparándolo al paciente, para no, por así decirlo, largarlo a la vida muy desacondicionado. Él estuvo, acuérdense, 20 días. El promedio de internación, cuando usamos estas terapias no invasivas, es alrededor de 10, 12 días, a veces menos, pero cuando por X motivos está más tiempo, el compromiso muscular se nota. Y esto, por así decirlo, es muchísimo, muchísimo menor que el compromiso muscular que vemos cuando el paciente va a un respirador. Por eso, todas estas terapias que están encaminadas a tratar la insuficiencia respiratoria y evitar que los pacientes lleguen al respirador es excelente. Claro, sí. Y también lo importante de, bueno, yo siempre hablo del clínico de la familia, de un clínico cerca de casa, y también uno va sintiendo, viste, que a lo mejor unos tienen como una, es tan personal, porque así como le agarró a Sergio de un modo, o a mi de otro, qué sé yo, a cada uno le agarra diferente, estar atento a lo que el cuerpo va diciendo. Digo, porque Sergio hace radio, va a la tele. Es deportista. Yo tuve un mes y pico sin trabajar, porque por más que yo me sentía bien... No te podías levantar. No me podía levantar. O empezaba a hablar en la radio y a los 15 minutos ya estaba sin aire. Entonces hay que darle tiempo al cuerpo para que se vaya recuperando. Por eso es importante estar cerca de los médicos, viste, que son los que saben, porque uno a veces piensa, uy, estoy exagerando, bueno, yo porque no hacía... ¿Qué sé yo? El cuerpo es tan mágico y a la vez uno desconoce qué es lo que puede hacer el virus en el cuerpo de uno. Es así. Estar atento a eso. Es mucho 20 días. En las condiciones que estuvo él, va a tener un periodo de recuperación, que esperamos que sea lo más corto posible, pero, como decís vos, muy bien, hay que estar atento a las señales que da el cuerpo. Y por supuesto, con un buen monitoreo. Por eso más o menos, nunca, entre los 15 días, entre 15 y 30 días, es la primer consulta que vienen los pacientes posalta a hacer los controles de sangre, de espirometría, de test de caminata de 6 minutos, eventualmente de tomografía y de cocardiograma. No hay que descuidar. Claro, claro, hay que estar súper atento. Te hace mierda hablando mal y pronto. Te hace mierda el cuerpo, el COVID. Es así. En ese mes que usted dice que transcurre hasta que se van a hacer ese primer chequeo, ¿hay algún otro chequeo para ver la carga viral? ¿Esa persona puede relacionarse perfectamente con el resto de la familia, con las personas de afuera? ¿O tiene que seguir teniendo cuidado de no contagiar? No, en principio, eso está bastante aclarado desde el Ministerio de Salud, desde la OMS y demás. Ya hay, hace un año atrás, un poquito menos, lo que hacíamos era un hisopado a la salida o a los 21 días. Actualmente esos hisopados de alta ya no se hacen más hace bastante tiempo. En principio, el paciente asintomático o con muy pocos síntomas, sin compromiso pulmonar, tiene que hacer un aislamiento de 10 días y luego mantener las precauciones de distanciamiento social y demás. Y los pacientes más complejos, los que tuvieron neumonías y demás, tienen que tener un aislamiento de 14 a 21 días. Que en el caso de Sergio ya lo cumplió estando en internación. Entonces, lo que tiene que venir de acá en adelante es las mismas recomendaciones generales para la población. El uso de barbijo, el distanciamiento y el lavado de manos o el alcohol en gel. Eso es como para todo. Por supuesto, si están en familia y demás, esas cuestiones, siempre teniendo en cuenta que la familia se vaya cuidando, no hay problema de estar sin barbijo en la casa, etcétera. Todo eso, obviamente. Tal cual.